Hemos marcado visibles diferencias con las formas de operación de esta dependencia en administraciones anteriores, principalmente porque nuestro actuar se ha regido en total convicción democrática de no censurar, no comprar voluntades y no controlar la línea editorial de ningún medio o periodista. Si algo ha caracterizado a nuestro gobierno, es la responsabilidad y el respeto con el que nos hemos redirigido hacia los compañeros periodistas, ya que las dinámicas nocivas entre los comunicadores y el gobierno del Estado se han erradicado por completo, mejorando sustancialmente la relación. Ahora, ya no ven en nosotros a un enemigo, por el contrario, somos aliados del gremio informativo, pues sabemos que su trabajo es indispensable para hacer llegar la información sobre programas, acciones y servicios de la administración pública de la manera más oportuna posible a todos los rincones de nuestro Estado. Hemos podido dar a conocer diariamente la estrategia estatal contra el coronavirus y el plan de vacunación contra el COVID-19, lo que nos ha permitido atender de manera integral y con un enfoque social las consecuencias de dicha emergencia. Del mismo modo, estuvimos preparados mediáticamente para enfrentar el huracán Grace, uno de los fenómenos meteorológicos más poderosos que ha azotado a nuestro Estado en los últimos años y que afectó a 64 municipios de nuestra entidad, poniendo a prueba la velocidad de reacción de nuestro gobierno. También, quiero aprovechar esta tribuna para hablar del Padrón Estatal de Medios de Comunicación, una herramienta que permite garantizar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, además del cumplimiento cabal de nuestros objetivos de comunicación. Gracias a estas acciones de prevención y contención encabezadas por la Secretaría de Salud, pero también acompañadas por más dependencias como la nuestra, coadyuvamos a que nuestro Estado fuera el único en no llegar a semáforo rojo durante la segunda y tercera ola de la pandemia. Sin olvidar, por supuesto, la efectiva estrategia de comunicación para el plan de vacunación contra COVID-19, el cual ha permitido que hasta el mes de noviembre de este año se aplicaran más de 6 millones de vacunas. Hemos coadyuvado en la mayor disminución de la percepción de inseguridad registrada en la entidad desde que se publica el indicador, esto de acuerdo con datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Durante este 2021, la percepción de inseguridad entre los veracruzanos disminuyó 7.3% desde el máximo histórico registrado en el año 2017, que fue el año en que la población se sintió más insegura. Por otro lado, quiero remorcar la importancia que ha tenido para nosotros el esfuerzo realizado para contribuir a la erradicación de la violencia de género. Por ello, estamos realizando un trabajo institucional en apego a las directrices que constituyen la estrategia Cero Tolerancia. Respecto al tema de la digitalización de la señal de RTV, fueron solicitados los permisos requeridos ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones en junio del 2021. En este sentido, hay que destacar que de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, las solicitudes recibidas en el periodo de diciembre de 2020 a junio de 2021 se incluirán en el programa de inclusión del año 2022, porque por lo que a la fecha de hoy estamos en espera de los plazos establecidos por el IFT. Se avanza con paso firme en la consolidación de este proyecto de transformación encabezado en Veracruz por el ingeniero Cuitlavo García Jiménez. Es cierto, aún nos queda mucho por hacer, pero doy mi palabra de que vamos a redoblar esfuerzos para que como hasta ahora las altas expectativas se sigan cumpliendo y continuemos dando resultados, resultados que transforman.